Muy buena gente, soy Yeti Maester y en este vídeo os quiero mostrar cómo pasaros esta misión completamente, de estas misiones secundarias del segundo DLC de Breath of the Wild, y es este extra, el de la capucha mercante, y bueno, le dice así, la capucha del mercader se halla en la garra derecha del dragón que engulle la fuente del valor en el lago Draco. ¿A qué se refiere a esa nota del diario de Namboth? ¿Dónde estará esa garra de dragón en el lago Draco? Bueno, os muestro antes de nada en el mapa donde estoy, estoy aquí en la aldea Adenia, o Adenya, como queráis leerlo, y bueno, y yendo a este libro de aquí, es cuando se actualizan una serie de misiones, concretamente todas estas, que pone la aldea Adenia, o Adenya, que es el de la capucha mercante, el atuendo azul, el casco de usurpador y la armadura fantasmal, todo esto leyendo este libro. Y bueno, os voy a mostrar lo interesante en el mapa, donde está el cofre con esa capucha, y bueno, para eso tendremos que irnos al lago Draco, que está aquí, que tiene su cabeza, que va a ser una cabeza de serpiente, y el cofre está exactamente aquí, al lado de esta cabeza de dragón, que coincide con la garra que dice la explicación. Así que nada, nos vamos a transportar para allá, vamos a ir mismamente a este santuario de Nizma, para hacer un viaje rápido, aunque la verdad es que desde la aldea Adenia, o Adenya, tampoco tardaríamos demasiado, y bueno, mientras que se carga esto, tengo señalado también en el mapa una serie de cofres con las siguientes misiones, haré un vídeo de cada una de ellas, este es el primero de estos extras de la aldea Adenia, y nada, y vamos a ver si lo encontramos fácilmente, y vais a ver que sí. Bueno, ya estamos aquí en el santuario de Nizma, y bueno, cogiendo el mapa, tenemos a la izquierda, más o menos, nuestra izquierda, bueno, vamos a usar el poder de Revali, de Revali, para hacerlo un poquito todo más rápido, y bueno, vamos a correr por aquí, vais a ver que no tiene tampoco mucha pérdida, porque está al lado de la fuente del valor, si la vi descubierto, no tiene ningún tipo de pérdida, se da a ver lo que es la garra de, una de las garras del dragón, que nos muestra, vamos a ver en el mapa, si vamos bien situados, en línea recta, y bueno, aquí si queréis también, para evitar los enemigos y demás, pues os podéis poner la máscara de Mayora, si la tenéis, que igual que tengo un vídeo dedicado a ello, es muy fácil de encontrar, y si os ponéis la máscara de Mayora, podéis pasar de los enemigos y demás, yo espero no topar con ninguno, creo que me persigue un Kish de estos, es un murciélago, vamos a pasar de él, y bueno, yo creo que no tengo que quedar tampoco demasiado, sí, estoy bien cerquita, una truja vivaz, vamos a cogerla, siempre vienen bien, la verdad es que son de los elementos que al cocinarlos nos dan bastantes corazones amarillos, no solo nos restaurece la vida por completo, y bueno, ya tengo que estar prácticamente al lado, aquí hay una cabra, vamos a pasar de ella, y el línea recta, ya estoy más bien cerquita, por si acaso, me voy a poner la máscara de Mayora, para evitar sustos innecesarios, y nada, para evitar enfrentarme a los enemigos y demás, para tardar lo menos posible, ya veis ahí abajo a la derecha en el mapa, nos indica dónde está el cofre, y bueno, ya estamos por aquí cerquita, veis aquí que está la cabeza del dragón o de la serpiente, más bien creo que es un dragón, de ahí el nombre del lago Draco, y veis que tiene, aquí se ve una garra, está debajo de esta garra, que es la garra que dice la descripción, y bueno, nos tenemos que situar debajo de la garra, entre estas uñas, vamos por aquí, y veis que aquí está el cofre enterrado, usamos el poder del imán, para atacarlo, muy bien, y vamos a abrirlo, y vais a ver lo que trae, aquí veis la capuche de rabio, capuche de un mercader ambulante, cuyo brazalete permitía convertirse en pintura, acelera los movimientos laterales al escalar, es muy singular y difícil de conseguir, bueno, nos vamos a ir al equipamiento, para ponernosla, aquí veis como nos queda, queda un poquito festivo, casi diría que es ridículo, pero bueno, tiene, tiene esto que, que al fin y al cabo, pues es un extra, que siempre viene bien, y que nos recuerda al juego, de A Link Between Worlds, que le pudimos ver a rabio, y bueno chicos, pues básicamente es esto, espero, veis que ahí se cumple la misión de la capucha mercante, que era el objetivo, y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, adiós.